Bienvenidos a Nave Tierra. Hoy vamos a hacer juntos una meditación cortita y unos dos minutos aproximadamente. En los vídeos anteriores hablamos de qué es meditar, de qué meditar, cómo respirar, el lugar para meditar, la postura correcta. Así que ahora hoy lo vamos a practicar juntos. Entonces nos vamos a sentar, recordar siempre con la espalda lo más derecha posible, cruzamos las piernas, puede ser en loto, medio loto, piernas cruzadas en forma de indio o simplemente estar sentado en una silla, pero siempre recordar espalda recta, mandíbula un poco hacia atrás, lengua el paladar, las manos siempre palmas hacia arriba, sobre nuestras piernas, los ojos entreabiertos a un metro de distancia, una actitud positiva. Recordaremos que los pensamientos que surjan los vamos a observar, lo vamos a dejar pasar como pasan los vagones del tren. Y nuestra respiración va a ser la respiración jara desde nuestro ombligo hacia abajo, 5 centímetros, nuestro centro vital. La respiración nace en el jara, asciende en un ritmo de 5, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a nuestra cabeza. Y desciende lentamente también hacia nuestro jara, más lentamente la exhalación que la inspiración. Así logramos este eje central de la respiración jara. Bien, las manos sobre las piernas, una meditación cortita para experimentar, ver qué pasa, observarnos nuestros pensamientos. Comenzamos, comenzamos, esbozamos una pequeña sonrisa, comenzamos nuestra respiración. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente pregúntenmelo, comentarios. Y así iremos de a poco aumentando el tiempo de nuestra meditación. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.